¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, es que el ataque de Andrómeda no me gusta nada, tío! ¡No me gusta nada la forma de atacar de Andrómeda! Pero bueno, hay que jugarla, ¿vale? ¿Qué juegas con esta especie de... Buena sala. Esta especie de Tiny Planet... Que a mí particularmente, pues... Me desagrado un poquito, ¿sabes? Tenemos 360 de daño... Casi 3 de Tier Delay... Bueno... A ver qué se puede hacer con esto, tío. La forma de atacar a este personaje es una cosa, ¿eh? Es definitivamente una cosa. ¡Uh! La caderita, ¿no? No, hombre. También si consigues aumentarte el daño... Y ponerte alguna sinergia... No está mal del todo, ¿sabes? Pero antes del boss... Aumentar el tamaño de las lágrimas... Un poquito de... Algún efecto... Rayos o Jacob Ladder o algo así... Se convierte en algo bastante... Cuidado, ¿sabes? ¡Pam, pam! ¡No! ¡Que nos reviente! ¡Mierda! ¿Este tío qué hace? Nada en particular. Ok. ¡Uf! ¡Se complica! Vale. Las lágrimas que pegan... No se ro... Espérate. Yo me entiendo, yo me entiendo. Vale. Ni tan mal. Tears down. ¡No! Tío, la píldora que más odio... Y me toca la primera, ¿sabes? Lil Hound. Ah, Lil Hound no está mal. Eso no está mal tampoco. Pero no recuerdo cómo sé. Bueno. ¡Qué remedio, ¿no? Bacos Bobby no está mal. La flauta de plume no está mal. Es lo que hay, chicos. Batería... ¡Uh! Batería negra con flauta de plume. Estaría increíble, ¿no? Poder llamar a dos... Poder llamar a dos... Dos baby plumes, tío. Vale. Gravity Shift, repito. Lo utilizas en una sala del tesoro y la conviertes en planetario. Me he olvidado utilizarlo con Lil Hunt. Dorado. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Dónde está? Ah, que ha cambiado de color. Joder, se puso rojo. Kindahake, uno de vida. Vas a parecer un objeto oratorio. ¿Qué es esto, coño? ¿Y esa cara? ¿Y esta cara? ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara, tío? Da todo el miedo. ¿Qué cojones es esa cara? Vamos a entrar aquí. Bueno. No es lo mejor del mundo. Pocho, tío. Bueno, nada. Siguiente piso. ¿Qué podemos hacer en esta run, tío? Camino hacia arriba, camino hacia abajo. Intentar sacar el... Bueno, Taita Andromeda ya está desbloqueada. Mira el planetario. Claro, es que tiene un 25% de probabilidad del planetario, ¿eh? No está mal eso, tío. No está nada mal eso, ¿eh? 25% de probabilidad del planetario. Cuidado. No tengo llave. Tata, 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 tata. Loco. No llego a darle, ¿eh? Ahora. Es que le ataque a este personaje. Te quieres cortar la polla, ¿eh? Me carrelea el lihand, ya verás. ¿Puede estar aquí la sala secreta? No, no puede estar ahí arriba. Lo bueno es que el saquito este de bebés también me puede carrelear. Bien, llavesita Me puede carrilear, ¿no? El saquito de bebés Tengo cuatro ya Tienda... No, puede esperar Tienda puede esperarse Luna Qué putada, tío Bueno, en Luna ganábamos daño tier delay ¿Puede ser con Luna? Sí, ¿no? Añadí una sala extra, ¿no? Hostia, la cantidad de bebés que llevo, tú Uno de tier delay Ah, ganábamos solo tier delay No ganábamos daño Si salen corazones azules aquí lo cojo Hostia, chaval Eso es una putada Ah, está cojonudo, ¿eh? Está cojonudo Un objeto de guppy No está mal para nada, ¿eh? Bomba de Bob Yo qué sé Esta carta, tío Stars Sad Ta-ta-ta-ta-ta Pa-pa-pa En verdad estoy fuerte, ¿no? Con el... El saco de bebés Ahora podemos hacer una cosa Y es entregar vida aquí, ¿eh? Podemos entregar vida aquí Y luego morirnos con el... Con el bebé y forzar un montón Podemos forzar muchísimo aquí, ¿eh? Podríamos forzar un huevo y medio De hecho creo que lo voy a hacer Bueno, espérate Voy a matar primero al boss No, no, no Me puede salir el ángel Vale, cambiamos a ángel Ahora sí puedo hacerlo Antes con los tres corazones, ¿vale? Pero no quedarme a uno Y cagarla En la tienda que hay Mmm, el huevete no estaría mal, ¿eh? Podría romper la máquina Y nos compramos el huevete No es que sea gran cosa No es ni siquiera bueno Pero... Vale, la sala secreta Podría estar aquí a la derecha O podría estar abajo también, ¿eh? No es Y me sale este tipo Hostia, está casi muerto ya ¿Qué ha pasado? Cuidado Cuidado Ha muerto Bien Fleet of Mildown Fleet of Deluge ¿Qué es eso? Prayer card Esto no está mal, ¿no? La prayer card Hostia, me sale el tocho, tío Que me va a matar a los pequeñitos El Liljao en Carrilea, ¿eh? O sea, parece que no, pero... El Liljao en Carrilea que flipas Se ha muerto Otro tears down Me lleva la estampita 100% Eh... Estoy entrando ¿Hay alguna batería por algún lado? Forzamos Debemos forzar, ¿verdad? El corazón azul El corazón blanco pararía el hit Sí, ¿verdad? Pero es que como se considera... Uf, no lo sé, tío No sé si pararía el hit Qué difícil es que te den un objeto de ángel, ¿no? Ha parado el hit Ha parado el hit Se ha roto Charged Baby está muy bien, ¿no? Con la estampita Se acaba de matar el solito Los corazones, tío Vale, ya está Tenemos la llave completa Hemos recuperado toda la vida Creo que ha estado increíble, ¿no? Ha sido un buen Min Max ¿Esto qué es? Paralysis Vale Ay, puta madre Podemos ir a Megasatán Y en el siguiente piso Si no me gusta el tesoro Paramos el Clavity Rush, ¿vale? Que no lo he usado ni una vez Y se mantiene abierto el ángel Se ha mantenido abierto, ¿eh? A veces eso... Yo eso no lo acabo de entender Porque a veces se mantienen abiertos Y a veces no, tío Por eso te veis Voy a entrar aquí primero Uf, un cofre de estos, tío Amn... Joder, amnicio, tío Estos cofres que pueden... ¿Te pueden dar algo bueno? O sea... Es lo mejor que puede dar O sea, que explote Justice Justice High Priest está muy bien para el boss De hecho Gasto de war Así por la cara Que tengo amnicia, ¿sabes? Bien, Jerry Jajajaja Buen de war Voy a llevar esto, tío Total, de war No hace falta hasta... Catedral ¿Cómo que arregla el Hound? Parece que no, ¿eh? Pero... Eh, roqueta marcada, papi No tiene nadie bloqueada La Small Rock De puta madre 3D Glass Tiene la probabilidad de disparar una lágrima especial Que al contacto con el enemigo hace aparecer... Está mal traducido Hace aparecer dos copias amistosas de él Esas copias no pueden recibir daño Pero morirán cuando limpies la habitación ¿Funciona con los bosses? No sé si funcionará eso con bosses, ¿eh? Espero que sí ¿Puede estar aquí algo? De débol está muy bien De débol o High Priestess High Priestess es mejor one shot de boss ¿Cómo sabías que estaba ahí la sala secreta? Intuición Uh, de 100 Podríamos meter re-roll a todo lo que tenemos Eh, la Pokego Podríamos meter re-roll A toda la build Que es una mierda la build Merecería la pena ser re-roll a toda la build No está del todo mal Todo lo que tenemos, ¿eh? A mí me gusta Pero podría estar aún mejor O podría ser aún peor Hostias, no sé ¿Hemos venido a jugar, gente? La Pokego La Pokego está muy guapa Realmente, ¿eh? Parece que no Pero es un ítem tocho, tío Si te invoca a los del Brimstone Es un ítem tocho Ten cuidado No voy a utilizar de 100 Me gusta lo que tengo Me gusta mucho Bueno, mucho tampoco Tampoco Pero no me desagrada Vale, ¿por dónde mierdas es? Ah, por aquí Me hace falta un poquito de daño y ya, ¿eh? Ole Polifemus Vea, tontito Otro penique de la suerte Lo cual es cojonudo Vale, y la super secreta Supongo que estará aquí, ¿no? Pues aquí Spin Down, ¿eh? Es un D8 Me puede llevar el Spin Down Espérate Voy a utilizar High Priestess en el boss Y me llevo el Spin Down ¿Por qué High Priestess me ha pisado a mí? ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Por qué me ha pisado a mí? Me llevo el Spin Down Acabo de flipar un poco, ¿eh? Acabo de alucinar un poquito ¿Por qué? Porque me ha pisado a mí, High Priestess siempre prioriza enemigos, ¿no? Vale, ¿puedo utilizar un Gravity Rush? Paper Mint Probablemente disparar una lágrima que hace Daño y coger a los enemigos No, me voy a llevar el Clarity Shift Lo siento, gente Que bueno Que bueno, coño Coño, por dentro ¿Qué es esto? Death ¿Y aquí? Llavecitas ¿Por qué no tengo probabilidad de ángeles? Ah, claro Porque no he llegado a ser El pacto con el Diablo El primer pacto No he llegado a serlo Porque lo cambié por ángeles Con el sacrificio Curioso eso, ¿eh? Bastante curioso eso Vale Hostia La Paper Mint es Jesucristo, ¿eh? Vale Vale, podría llevar Biblia Únicamente por Pillarlas, ¿sabes? En plan Esto Y esto Ya estaría Simplemente por un Seraphine Y un Bookworm Vale la pena Me sobra el dinero Nice Eh... ¿Puede haber otra sala secreta? No, ahí no puede estar ¿Puede haber otra sala secreta aquí? Maravilloso 470 Tier Delay Qué bonito Me gusta la build, tío Al principio En plan Eh... Luego, coño ¿Qué op? ¿A esto le metes una sinergia? ¿Algún tipo de sinergia? Jacob's Ladder O... ¿Cuál es el que conecta las lágrimas con rayos? ¿Tex Zero? ¿O alguno de esos? Eso estaría increíble, ¿eh? Esperate Antes de seguir avanzando Voy a explorar la casilla La habitación que queda Porque puede abrir planetarios Tenemos un 10% planetarios Es lo bueno que tiene este personaje Este personaje tiene planetarios siempre ¿Vale? Ya sea un 10% Un 1% Pero siempre tienes planetarios Lo puedes aumentar con la lente Lo puedes aumentar con la lente Lo tener tienes siempre Vale Vale, ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Un Small Rock Aquí, ¿no? Ah, sí Tengo ya la lente Es verdad Tengo ya la lente Este personaje empieza ya con la lente Me da un cofre maldito Esto Oye, un poquito de daño No vendría mal La brújula Y luego en el Transcendence Y aquí nada En serio Voy a llevar esto La lente más penetrante Creo que es mejor Pues me llevo la brújula Ah, no No, mentira Qué putada, tío Esto se relea En la otra comida Pff, me lo llevo Es una mierda Si pudiéramos conseguir Una máquina de donación de sangre Igual la podemos liar, ¿eh? Con una máquina de donación de sangre Podemos liarla un poquillo, ¿eh? Podemos conseguir algo top Hmm, gritty worm Nah Tan, tin, tan, tú Esto ya es... Sí Debs, ¿no? Catacumbas ¿Qué coño? Ah, vale Guau Decidme que la pokegob no está guapa, ¿eh? Vale Salas secretas En principio No veo salas secretas Blessed penny No me interesa nada Qué grande, tío El halo Me lo llevo Ahí podríamos haber tirado otro gravity rush Pero... No voy a tirar ni un solo gravity rush, ¿eh? En toda la partida Vale, que el siguiente piso Sea lo que sea Lo utilizo, vale Para que lo veáis, al menos Qué bestia, tío Hasta tengo dos gordetes de brimstone Tengo dos gordetes de brimstone Eso es una locura, tío Con esto aquí Joder Safety cap ¿Qué he recogido? Ah, el safety cap, claro Madre mía ¿Qué es eso? Ah, Beathrite de Andromeda ¿Qué hace el Beathrite? Qué bonito es, ¿eh? Está bonito el Beathrite de Andromeda Te da Spout Te da la transformación de Spout Si no la tienes Vale, si no la tienes Te da la transformación de Spout No sé lo que es Usar gravity rush Enseñar el tesoro Te lleva a un planetario real En el modo grid Cada tienda se convierte en objetos de planetarios Spout What the fuck ¿Qué se supone que soy? ¿Qué es esta transformación? Spout Eso ¿Soy más fuerte? Vale, vamos a utilizar el Dios La PokeGo ¿Sabes? No, es que la PokeGo La PokeGo Vamos a utilizarlo en el siguiente piso Sea el objeto de tesoro que sea Trisagion Se convierte en la Crif allí ¿Qué ha pasado? ¿No era la Crif allí? Puede ser que los objetos mod modifiquen el ID De los ítems, ¿no? Buah, aliada, tío Se modifican el ID de los ítems Entonces no es lo que marca ahí Buenas, Heris Qué putada Bueno, de todas formas Trisagion es basura Me han faltado salas de De pacto, ¿eh? Buenas, Heris ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Salas de pacto, no Salas secretas Pongo que aquí, ¿no? No Aquí ¿Qué es esta sala, tío? ¿Veis lo que pone aquí en la sala? Pone Secretos de Fiendfolio Vale, vámonos ¿Qué hará la transformación de Spout, tío? Vale, está allí Voy a entrar aquí Loco Suelta Tremenda mierda, chaval Tremenda mierda de Vegard Ah, con Spout puedo volar Qué maravilla Qué maravilla poder volarte Podríamos sacrificaros ahí Buscando algún objeto de De planetario, ¿eh? O sea, ahora es cuando en el tesoro Me va a salir Majin Mushroom Y voy a tener que utilizar El El Gravity Rush Espero que no, ¿eh? Gente, si me dan Majin Mushroom o algo así Le dan por culo el Gravity Rush Gravity Rush Lo que hace es llevarte Una sala de planetario Ya está Convierte el tesoro En un planetario No hay ningún misterio, ¿vale? ¿Te mueres? Madre Uh, Chili Powder ¿Qué es la pildorita? Lockdown Se puede venir La Car Battery, ¿eh? Pero perdería La estampita Perdería la estampita ¿Mereza la pena? Vale, voy a jugar unas 10 veces Creo que hay que jugar 100 En total Uno más Uno más Que he ganado Tienes racha Uno más He ganado Tienes racha Eh, por culo Voy a utilizarlo, ¿vale? Y si lo pierdo, pues Shit happens, gente Coño Que ese tío cargas, ¿verdad? Uh, that That's Wallet Es una mierda Ah, que había otra aquí Hmm, la crate carpa El pacto del demonio Puede estar rico ¿Eh? Ah, me llevo esto Me llevo esto ¡Pum! La perdí Que putada, tío Chemical pill, gente Algo de daño Bueno, pero Es una promesa, ¿no? Saturno Ya no hay nada, ¿veis? Hace desaparecer el ítem Y te lleva un planetario Lo cual no está mal Realmente ¡Uno de daño con la death list! Gracias Uno de daño con la death list ¡Qué maravilla! Quiero llorar Es complicado con este personaje La death list, ¿eh? La cantidad de daño que hacemos Hostia, haber perdido la estampida Me va a doler mucho, ¿eh? Esto ya es... Vale Pacto, gente Pacto no Lo diré Hay que hacer la voz rasher Y camino hacia arriba Mismamente Me gajo un poco el tier de delay Pero Pero Quita, coño Lo que pego, ¿eh? Pero sí Me baja el tier de delay Pero bueno Walfit, coño Aquí me ha pegado Ah Qué horror de vos Sigo, muérete ¿En serio, tío? Falta Falta daño Vale Falta un poco de daño Focos 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 Puedo palmar aquí Perfectamente Haber perdido la estampita Haber perdido la estampita No ha sido gracioso Ni gracioso Ni conveniente ¡Mierda! ¿Quién queda vivo? No le veo Ah, es bastante débil ese Un corazón azul Mierda Pero está guapo Un corazón azul No funciona Las gafas 3D No funciona con estos bosses Tío, qué pena Ni con este Ni con ninguno No funciona con bosses ¿En serio caes ahí, tío? Vale Hay como estrellitas Que creo que hacen daño A los enemigos Que supongo que es de la transformación de El Spoon ese O Spare Como se llame Esto es jodido, eh No 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 puedes cambiar así de dirección Joder Pero es que me pegan No lo veo venir, eh Claro, su puta casa Ha muerto alguien por ahí Instantáneo ¿Cómo ha muerto Big Horn? Joder Estoy jodido, ¿no? Joder 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 ¿Qué queda? Vale Apenas veo las mosquillas y las arañas No sé cuántas quedan, eh Esta es la última Sería increíble Está buggeado el marcador de Wave Vale Vale Joder Joder Así me da, eh ¿Ya? Me cago en la puta ¿Ya? ¿Ya? Hermano Hace brocado Beetlejuice Esto ha sido difícil, eh Y no tengo la estampita, tío Qué troleada haberla perdido Tío Qué troleada Coño, qué bueno Qué buena esa recompensa Esa es una troleada No voy a entrar ahí Vale Pero necesito las bombas Ya conseguiré Restock ¿Bombita? Es una bomba, tío Bueno, un par de bombas Me harían falta Aquí podríamos matarnos Verdad En realidad podríamos hacernos daño ahí Nada, paso, tío Paso, paso, paso Voy a hacerme daño ahí dentro Seguro ¿Bomba? Bien Puberty Hay un D4 ahí Podríamos cambiar la vid Hierofant, tío El juego quiere que gane El juego quiere que gane Me siento más tranquilo ahora ¿Qué queda vivo? What the... No Qué bueno es el... La gorgona, eh La pluma del feligrí Pero no me va a salir ángel O sí Convendría probar ¿Vale? Si sale ángel Triunfamos Y un corazón Qué bien Buenas, heridos Muere, coño Madre mía Vale ¿Esa es secreta? Bien, coño A tu casa, coño Rápido Sencillo No me sale el ángel Qué pena Me llevo igual la pluma, eh Por si me sale en el siguiente piso Si me sale demonio Tiro Crate card Si me sale ángeles Plumita del feligrí Del feligrés ¿No? Creo que se llama así Joder, en serio Tears down Qué pesaditos Qué pesaditos, tío Ay, coño Que explota, tío Vale Hasta luego Aquí vamos a romper algo Mira, sala de... Esto lo hubo esperado Esto no me lo esperaba, eh Que si tocabas ese botón Caíse en bombas Eso no sabía Tremendo carro Tremendo carro Del polifemus También te digo, eh Tremendo carro Tremendo carro Tremendo carro Tremendo carro Tremenda cosa horrible De jugar Que es Andromeda También te digo Con el beast ride Con el beast ride no lo parece tanto Pero... Vámonos Coyo aquí Eso es un D8 No me la quiero jugar, eh No me quiero jugar De 8, tío Puede salir bien Puede salir mal, eh He perdido 3 de daño Ganado Tier Delay Vale Worth it Worth it, en verdad Angelito No está mal esto Joder Las estatuas, tío Volar en lagrimas espectrales Bueno, se la firme ha dado Un poquito de corazones, ¿no? Hay que intentar hash Hay que intentarlo Queramos o no Hay que intentar hash Si conseguimos Alguna build de DPS O sea, conseguimos Algún ítem bueno Conjoin it No está mal Realmente Conjoin it Infamy Me renta Infamy Diplopia Diplopia con lo otro Con lo de... Uh, mira Corazones al saco Vale Diplopia con lo de La batería eterna Eso es increíble Va a costar cargarse a este cabrón, ¿no? La gorgona puede paralizar a hash O sea, Blue Baby sí, pero... Creo que Saturno me protege de muchas lágrimas Tenemos buena build Tenemos buen DPS, ¿eh? Se puede ganar Un combate largo, pero... Se puede ganar Coñazo de combate, mami Muy bien Muy bien, en verdad, ¿eh? Worth it ¿Esto desbloqueará la esencia de Andromeda? No, pues iré con Tainter, ¿no? De hecho, le pego bastante bien, ¿eh? Le hago bastante daño Es como que absorba las lágrimas en mi círculo Y al ser tan grande Las lágrimas dan sí o sí Apunte donde apunte Facilito, ¿no? No tires en los torbellinos Por favor, te lo pido Quédate así No seas pesado Fácilito, en verdad Celestial Crown Corona Celestial ¿Qué será eso, tío? Suena muy OP, ¿eh? Vale, ¿qué ha sido lo hago? ¿What? Tengo una de Judas, no la quiero No me sirve ya para nada Estoy fuerte, en verdad, ¿eh? De sand Esto es increíble Dámelo Increíble tampoco Está bien Las piezas de los puzzles No me interesa Ah, pero perdi un momento, coño El alo Bien De high priestess Nada mal Show the speed Me renta, ¿no? Lo que le pego, chaval Y si tuviésemos Spoon Bender, tío Las lágrimas irían a por él Crying people People Lo que sea Y sale el puto Void ¿Sabes? Si me sale el Void aquí Después de Mega Satan Vamos también Ah, y podría haberlo duplicado Con Diplopia esto Duplico lo que queda Doble Mongo Baby Mind Degree Invocas un bloque en la habitación Que lo pueden atravesar Uh Doble, además Es un poco horrible Un poco pocho todo, ¿no? Pochísimo, más bien Pocho no Pochísimo Pero el Laser Technology 2 Teniendo Polifemus Mira Todo lo que es que tengo A mi alrededor El ejército de bebés, tío Me llevo esto Vale, gratis Muérete Tú que tanqueaste, tío Qué horror Muérete, coño Pesado Au ¿Ha puesto au en la pantalla también? ¿Tú? ¿Tú? Soccer Blue Esos textos de la pantalla Son por el Los bloques El meme No sé qué No sé cómo se llamaba Tío, no me sale ni un cofre Eh Eh Esa cartita Ahí está Vamos a darle, tío Why not, ¿sabes? He perdido bastante daño Pero ¿Habrá valido la pena? Pierdo daño en el láser, eh No sé hasta qué punto habrá valido la pena esto, eh Puede que sí Dios La de proyectiles que hay en pantalla, tío Mon dieu Gravity Shift Ah, lo hemos desbloqueado el Gravity Shift para todos los personajes Guay Pues nada, me gasto tan Un momento que hay una carta, ¿no? ¿Dónde está la carta? Me sale en el mapa que hay una carta ahí What? Ah, la batería esta Voy a cargarla Mon dieu ¿Qué estoy haciendo, tío? Voy a escuchar esa almendra Me ha quitado 10 de daño Qué pocos cofres, eh Muere, cabrón Es imposible matarle, ¿verdad? Antes de que estalle O sea, antes de que cambie de fácil Es imposible matarle Ya ves, ya ves Pero cero cofres, eh Mon dieu Sacrebleu Vámonos Vámonos No sé si podré con este, tío Bueno, hago bastante daño Realmente Hostia, hago bastante daño Más de lo que pensaba No sé si podré con este Mierda Sacrebleu Sacrebleu La perma es low el, tío O es que son los FPS Me ha dado la explosión Me ha dado la explosión Vale, podré con este Tres vidas tengo, eh Tres impactos Si muero y tengo que volver a hacerlo con un corazón Paso, cierro, vale O sea, salgo de la run Me esquivo, ¿no? ¿Con qué le ralentizo, tío? No, no lo hago 100%, ¿no? Me está cayendo una de lágrimas por segundo Ah, The Void igual no, eh The Void no, tío Baby Pluto, vale No ha salido The Void, gracias Oye, hemos hecho Un montón de cosas, ¿no? Con Andrómeda Hicimos desbloqueando un montón de cosas Brutal, un arruin increíble Gente, like, ¿no? Suscríbete a esas cosas Y nos vemos en el siguiente Chao Chau, chau, chau Esfan, chau, chau, chau Gracias por ver el video.